Me voy Me voy para el polo norte A buscar a Santa Claus Mi hijo le escribe una carta Y nunca le respondió Ese viejo chichipato No sabe con quién se metió Y muchachito llorando Me dice que él vive allá Enciendan las caresapos La vuelta está lista ya Me voy con diez lavaperrios Le vamos a dar Navidad Voy a pincharle el trineo Los reinos le voy a castrar Y su casita de nieve Con kerosene le voy a quemar Voy a quebrarle los duendes La barba le voy a afeitar Pa' ver si el año que viene A mi chinito me lo vuelve a ignorar Ahora sí Nos fuimos pa'l polo norte muchachos Viejo y buen padre Por la noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!